¿Paso por ti o tú te irás a casa? Me regreso a casa cuando termine. Te llamé al celular en la mañana. No respondiste. ¿Dónde estabas? Yo estaba de compras. No escuché. ¿Por qué preguntas? Nada. Solo preguntaba. ¡Ah, qué lindo que quieras saber dónde estoy! El novio de Bajar. No hagas eso, Bajar. Ven a la escuela. Hace tiempo que no te veo. Mira, Kesvan pregunta por ti. Realmente no me siento nada bien. Y es tarde. Salúdame a Kesvan, por favor. ¿Está bien? Está bien, se lo diré. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. ¿Kerem? Me agrada ese chico. Cuando estás mal, él siempre está al pendiente. ¿Qué dices? No te lo había dicho. ¿Recuerdas cuando Kemal estuvo aquí? Ese día que estuvo hablando incoherencias. Ese día te vio en el auto con Kerem. Me preguntó que quién era y le dije que era tu novio. Perdón, ¿se te ofrece algo? Así que tú eres el novio de Bajar. Escucha, no hay tal cosa. Bajar y yo solo somos amigos. Ella y yo no somos novios. La hermana de Bajar me dijo lo contrario. ¿Qué? Perdón, ¿quién eres tú? Me llamo Kemal. ¿Dijiste Kemal? Así es. Ah, Bajar ya me contó sobre ti. La hiciste sufrir. ¿Yo hice eso? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que te dijo? Mi amigo, ve y habla de eso con Bajar. Ella y yo somos amigos. Solo eso. Y te aseguro que nunca cambiará. Entonces me mintió. ¿Por qué? Oye, es mejor que vayas a hablar con Bajar. Nos vemos. Cariño, vámonos, llegaremos tarde. ¿Por qué, Bajar? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice pues? ¿Qué te hice? ¡Gracias!